¡Buen cabezazo! ¡Llega al centro de llama cerrado! ¡Gol! ¡Mondino! ¡Diego Mondino! En 5 minutos y medio gana Gimnasia en Mar del Plata 1 a 0 ...y los talentini llama centro igual que el primero Pasado la bajan de cabeza pelota al área ¡Gol! ¡Mondino! La bajaron de cabeza ahí Mondino con una media chilena Cuando lo sujetaban marca el primer gol del partido En 19 gana Gimnasia en Mendoza 1 a 0 frente a Atlanta Tiene que seguirlo siempre, claro, el centro al punto del penal Muy bueno, está gol Gol, Mondino otra vez Y le tiene gimnasia, atención pelota para Llama Ahí está el fondo, el centro atrás de Llama Ahí va Berterame Insiste Berterame, abrió Berterame, cayó en el área Mano a mano y está gimnasia Gol Gol Nicolás Romano Largo surtazo de Pinola Feinaba Anchileri Parecía agarrón de camiseta clarito Los atacantes del conjunto De Diego Pozo Del conjunto de Gimnas Podemos decir lo mismo de Anchileri Lo mismo que decíamos de Montiel Lo mismo para el lateral izquierdo de River Pinola, Álvarez Sigue Julián El taco previo había sido muy bueno de ese Mientras tanto avanza River Montiel En el fondo atento de Zurda despeja Diego Mondino El rebote y el zurdazo de Pinola Enzo Pérez para Anchileri La baja de cabeza para De la Cruz En el área, Borré En el área También espera Álvarez Antes El anticipo de Diego Mondino Fuera De la Cruz Desbordó De la Cruz Va a colocar el zurdazo Le queda Álvarez Atento en el fondo Firme primero derecho Y después de Zurda Diego Mondino Mano Cubre Pinola Saca Lux De cabeza De cabeza devuelve Mondino Fernández No llega Palacios Despeja De Zurda Mondino Estaba Enzo Pérez Bien por Anchileri Saca Mondino Anchileri Aquí está Borré Falta el ataque Nacho Fernández Busca Álvarez Saca Ponce Demasiado alto El que tiene River hoy en cancha Están 19 Se adelanta ahora De La Cruz Marca Mondino Sigue Nacho Busca su perfil Esa individualidad Que le puede dar Macías Dos minutos de la noche Saca Enchileri Torre Ferreira Marca Diego Mondino Le vuelo a tirar Fernández La aguanta Parecía falta Dice que no el árbitro Mondino Telo Taborda Centro para Nacho Primero atento Mondino el cordobés Con dos impactos De los centrales Dentro del área Buscaba Colombini Pierde con el goleador Pierde con Mondino Debilitado Centro de Solari Venía para Taborda Y va el bohemio Con Solari Centro todavía no Pelota el primer palo La cobertura es de Mondino Que la va sacando de zurda Riquelme Riquelme para Colombini Había falta Sobre Mondino Sobre Mondino Palo la bajaron La bajaron Tigre en Carlos Casares Centro pelota al área Está Paro El cabezazo de Mondino No deja nadie Para la contra Allí va Llama Bien el centro Paro Y va el bohemio Y va el goleador Diarte La soltó Bien para Cano Viene Cano Termina rebotando después En el hombre de gimnasia Y la saca Mondino A la mitad de la cancha Tengomar esta vez Trata de salir Tigre Taco de Manin No prospera Gana bien Mondino Viene Mondino Miró Apareció el central Milton Zavala Viene Flaco Va Zavala Cayó Zavala No pasó absolutamente nada Curia Valle Saca a Mondino Levanta Blondel Va a buscar Milton Anticipa bien Mondino Mondino Juega Mondino Toque por abajo Sale jugando Mondino Y a las nueve De la noche Ferro en caballito Frente al Bois Con pelota dominada Y cabeza en alto Mondino Y este envío largo Para que ya corran La primera Primer grito Y primer gol de Mondino Aquí en gimnasia de Mendoza Cuarto partido Para el exesportivo Belgrano Rafaela entre otros Y aquí sacó Mondino Y busca el segundo Donde por ahora más se juega Allí Mondino Jugando Hay infracción Pero deja seguir Arasa Porque viene el centro De Mieres para Valiente El rechazo Que nos describía Marian Y la bola larga La va a tratar de conectar Y lo consigue Finalmente Valiente Con ese cabezazo Saca por un costado Mondino Largo el pelotazo De Fernández El pecho De Mondino Llama Es compañero de Valentino Centro que busca La cabeza de Bogado Y encuentra la de Mondino Lo rechazando Nuevamente Recuperado por suerte El 3 después del susto Sacó hacia adelante Mondino El juego de Meritello Y el que va saliendo Es Mondino Con este enganche Con esta maniobra Juega para Llama Tocando para Astina Astina Que quiso conectar Con Valiente Desde atrás vino Mondino Y ahora Pelota larga Para que corra Giacomini Después del pase De Astina Buena cobertura Pierre Barrios Adelante Pavón El pelotazo largo Para el tanque Va Mariano Ya viene Pavón Espechu Y va Contra Mondino Cierra bien ubicado Diego Lindo duelo ese De Pavón y Mondino Nos pareció que era La apertura directa Llama Llama que está ahí adentro También Entendió lo mismo que usted Ahora si robó Yiel La tiró para Magnin Iba por esa pelota Fernández Buen quita de gimnasia Con Mondino Este es Diego Mondino Levantó la cabeza Mondino La tira frontal La dejaba Garri Paniucci La tiene que hacer Proti El centro va para Prieto La baja de cabeza La saca Mondino Pasa con Paniucci Proti que la tira Para Fernández Salta Mondino Otra vez irá a lucharla El de San Francisco Gana Mondino Saca Mondino Garrido La tiene Prieto La tira para González Metili El que devuelve de cabeza Es Mondino Fernández Por ahora nadie en el área Ahora si se mete Magnin También va Proti Fernández que engancha Gana muy bien Meritilo Perdón Mondino Era el que cerraba Ciro Bien el centro El segundo palo La peina Mondino Paniucci Pelota al medio Becker Lo tiene de zurda Becker Quiso ser solidario Dos partidos hasta aquí Porque falta todavía Tenía casi diez minutos Para el final Y sigue atacando De contra Sigue teniendo posibilidad De más goles Junco Mondino Pelota al medio Prieto Becker Va a marcar Mondino Se viene Becker Tiro de esquina Para el tigre Becker Centro de Becker Mondino que devuelve de cabeza De frente Salla Vedra Y un rebote Saca hacia adelante Fresotti La devolución larga Es de Mondino A correr va Lento Viene el Pitu Para darle de afuera González Perdió Ganó bien saliendo Desde el fondo Mondino Por eso digo No lo noto bien Al Pitu Incómodo en el partido Pero me parece Que esa molestia física Está dando cablar Pelota larga Para Lentini La cubre con el Jugó con Fresotti Fresotti para Tolosa Tolosa de primera Con Palacio Salvarenga Tocó el Pitu Para Tolosa Cortó justito Mondino Que trepa el segundo lugar Ahora es gimnasia Levanta el Pitu El cabezazo La busca Palacio Salvarenga Saca Desde atrás Mondino Pelota cruzada Devolución de cabeza De Mondino Ya lo tengo anotado Desde aquel partido De Mar del Plata Va buscando Mano a mano Pelota larga Devuelve Mondino Tuvo dos de cabeza El toque de atrás La salida de Trípode El pedo toso largo Ganar bien Mondino Tranquiliza Chacarita La levanta Silcán Viene a buscar Gallegos Los putos Gallegos Ganar bien Mondino Bien plantado el central Va saliendo Chacarita Va saliendo Chacarita Ahora No podía grubar Anticipo Muy buen anticipo Era de Mondino Levanta Silcán La pelota al cielo De San Martín Mondino 25 años Para el mendocino Va a buscar Gallegos Después de bien Mondino No 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 Gracias.